Colombia sumergida en una crisis social, un momento que para Colombia es terrible. Colombia sumergida en una crisis, viviendo la crisis más profunda en todos los contextos, social, político, económico, con zonas rurales olvidadas por el conflicto armado, donde progresar económicamente es una utopía, los servicios de salud están desconectados de la realidad, donde hay una marcada desigualdad, donde trabajar duro y honradamente es una falacia, es una mentira. Y esto porque las políticas públicas están permeadas por la corrupción. 421 días de la pandemia, 2 millones de infecciones, 70 mil muertes o quizás más, y 500 muertos por día y llega una reforma tributaria. Y esto sin hablar que estamos en medio de una pandemia, donde probablemente vaya a ser una de las peores crisis sanitarias manejadas en Colombia. Una vacunación lenta, unas unidades de cuidados intensivos llenas, uno hemos salido del pico y por las manifestaciones, la aglomeración de personas, pues el contagio se va a aumentar. Estamos en una crisis sanitaria y no hay solución. Pero es que no es momento para más impuestos. En este momento hay más personas sin empleo. Las cargas tributarias se tornan insoportables. Hay que buscar una solución. Hay más soluciones. Porque el paro colectivo matará la reforma, sin duda. Pero también matará lo que queda de las pocas empresas que hay. Y los que van a sufrir son los empleados. Porque van a quedar sin su sostento de salarial mensual. Que son las personas vulnerables en un país que ya está cargado y golpeado por la ignorancia, la ambición y el olvido. Me acaloré, me acaloré, me acaloré. Bueno, esta es simplemente una apreciación mía. No es el momento para que nos llegue una reforma tributaria que busca recursos económicos. Porque en este momento el pueblo está necesitado, no hay empleo, hay sitios abandonados, zonas rurales donde la gente está aguantando hambre. Ya va a llegar el desabastecimiento, el paro va a continuar. Hay vandalismo, agitación. Es momento de reflexión y de calma. Yo les pido, por favor, que piensen muy bien las cosas. Unidos, pues, somos más. Y probablemente el señor presidente llegue a una concertación y llegue al punto en el que pueda controlar a su pueblo.